Yo tengo una novia Que se llama Chona Y esta muy bonita la condenada Yo tengo una novia Que se llama Chona Y esta muy bonita la condenada Le agarro la mano Y le doy un beso Y esa chiquilla no dice nada Le agarro la mano Y le doy un beso Y esa chiquilla no dice nada La invité a un baile Allá en mi rancho Sin saber que ella me traicionaba Estuvo bailando con mi amigo Pancho Pero de mi amigo se enamoraba Chonita, chonita de mi vida Chonita, chonita de mi amor Chonita, chonita de mi vida Chonita, chonita de mi amor Chonita, chonita de mi amor Chona Y esta muy bonita la condenada Yo tengo una novia Que se llama Chona Y esta muy bonita la condenada Le agarro la mano Y le doy un beso Y esa chiquilla no dice nada Le agarro la mano Y le doy un beso Y esa chiquilla no dice nada La invité a un baile Allá en mi rancho Sin saber que ella me traicionaba Estuvo bailando con mi amigo Pancho Pero de mi amigo se enamoraba Chonita, chonita de mi vida Chonita, chonita de mi amor Chonita, chonita de mi vida Chonita, chonita de mi amor Chonita, chonita de mi amor No quiero que me dejes linda muñequita Tú sabes que te quiero con todo mi amor No quiero que me dejes linda muñequita Tú sabes que te quiero con todo mi amor No quiero que me dejes linda muñequita No quiero que te quiero con todo mi amor